Ya lo miré, ya lo miré Hombre we Cuidado we Está detrás de la barda esa we Ponte pilas Te dije we Muerto we Ventana, ventana Ah, culito, culito hediondo Fui yo Ay wey, lo tiró bien cerca we Vamos por él o qué Yo voy, yo voy por él, yo voy por él Tú vive si quieres we Tira mierda, tira mierda Me lo llevo AWM, my friend AWM for you please Ponte pilas no porque Allá está el vato we Matado Pero estaba apuntándole un vato para allá Vente, 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 vente Sígueme, sígueme, sígueme Ahí está, ahí está el vato we Ponte pilas porque nos pueden rodear we Son tres El tres we Mira, lo aventó aquí we Cuidado Está looteado esto we Simón, yo lo espero aquí we No le dispares, no le dispares we No le dispares, no le dispares, no le dispares No, faltan más, faltan más, faltan más Él vino solo we Vino solo pero los ha dejado Haberte dejado detrás we Uy, qué te digo, qué te digo Allá está No sé, pero yo le dispares Una muerte No sé, pero ¡Gracias! Puso detrás de un árbol, güey 240, güey ¡Sali echando hostia de ahí, coño! ¿O acaso vos querés morir? ¡Ah, ya te miré! ¿Tú si fueras mujer serías una puta o no? Nena O sea, no de que anduvieras con ¿No que anduvieras con uno y otro por lo cual que anduvieras? ¿Cómo? Que no que anduvieras Le echándote a cualquiera, sino que por lo que anduvieras ¿Como que anduviera? Con el güey que anduvieras ¿Te dejarías hacer todo? ¿Hasta por el culo? Sí, todo así Nel a la verga Nel porque una vez ya me metí el dedo en el culo y no me gustó ¿Qué verga? ¿Qué tiene, culero? ¿Te metiste y qué? No me gustó, güey Y aparte me salió el dedo embarrado de caca ¡Qué asco! ¿Qué verga? ¿De qué te ríes? Soy gay eres ¿Ya es maya? Simón, aquí en la tiendita Tú también te lo metiste ¿Para qué estés pendejo? No, yo nada más me he rascado Ah, te has rascado Y se te metió el dedo sin querer Y la verga No, yo nada más me he rascado Ahí van 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo de salir de la casa Le metió uno en la casa Y el otro está fuera, güey Ahí está uno Tumbé a uno Voy a rodear al vato Para que no lo pueda curar, güey Ahí va Ya los maté, güey No, no, no Hijo de la gran perra Ah, esa madre corre No hace más Vuelve, culero ¡Vuelve, culero! ¡Vuelve, culero! ¡Vuelve, culero! ¡¿Pero! ¡Hijo de su perra! ¡Madre! ¡Vuelve, culero! ¡Pero! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la verga! Perrísima madre ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Suscríbete al canal!